Hola, hola, hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, te saluda Alex, vamos a revisar el mercado en pre-market, como está, estamos sangrando demasiado antes de que abra la bolsa, muchas empresas, las que dimos ayer están retrocediendo muchísimo, muchísimo el día de hoy, vamos a dar entradas, como lo dijimos ayer, que si nos metiéramos en alguna compañía, que lo hiciéramos con cautela, que lo metiéramos despacito, porque esto podría seguir el resto de la semana, vamos a pasar al mapa, vamos, estamos viendo que el sector tecnológico es el que se encuentra más golpeado, muchas oportunidades de entrar para el día de hoy, antes de que abra la bolsa, estamos viendo que muchas empresas, por ejemplo Tesla está cayendo muchísimo hoy, vamos a pasar al gráfico, lo que nos importa, las entradas, pero como siempre decimos acá, nunca inviertas en algo que tú no conozcas, o solo porque alguien te lo diga, siempre hace tu propia investigación, tu propio análisis, ok, nunca, nunca lo hagas con opiniones de otras, de terceras personas, ok, pasamos con la primera, Tesla, mira Tesla, te voy a decir cuando está cayendo en el pre-market, está cayendo, te lo voy a mostrar acá, el número rojo es con lo que cerramos el día de ayer, el amarillo es en el pre-market, y esta línea verde es que yo le he puesto, que ayer la puse, que yo espero de que llegue ese precio a los 557, casi lo llega, pero mira ahora, te está dando mucha oportunidad para entrar Tesla ahora, si tú no tienes Tesla, o si la compraste en un precio alto, podrías ponerle un poco para bajar tu cost average, ok, esto sigue siendo manipulación, muchachos, es pura manipulación en el mercado, pero allá asusta un poco, ok, yo hice un video hace tiempo atrás, donde yo pensaba de que las compañías iban a regresar a los puntos de pre-pandémica, ok, y veo que algunas están retrocediendo, están llegando a ese punto, que llegaron bajo, muchísimas están tocando esos puntos también, ojalá que esto no sea el breakdown que se espera en la bolsa, porque se espera una caída grande, espero que no estemos en eso aún, pero preocupa un poco, ok, pasamos a la siguiente, Amazon, Amazon ha caído muchísimo, ok, yo estaba diciendo que la esperaba a los 3.150, mira ahora, hasta lo pasó, lo pasó, ok, está en el pre-market a 3.125, un precio de entrada, aunque yo espero, esperaría mejor, si estamos en estos puntos, que toque los 2.000, ok, pero a este punto no estaría mal, para pegarle una primera cucharada a Amazon, recuerda, hoy día he de invertir en compañías fuertes, sólidas, que no se van a ir a ningún lado, pase lo que pase en la bolsa, ok, familia, no invertamos en especulación, porque imagínense, si le está yendo esto a las compañías grandes, que han presentado números estupendos en sus earnings, les está yendo mal, imagínate a todas las compañías de especulación, cómo les esté yendo, otra es Facebook, Facebook está cercano también a puntos de compra, está a 2.99, yo decía que abajo de los 300 estaría bien para entrarlo, porque Facebook es tremenda compañía, les falta mucho por crecer, ok, a este punto, con cautela, siempre he dicho, con cautela, con cuidado, no nos vengamos de un solo, porque recordemos, esto puede seguir, ok, y esperemos de que no, la otra es Microsoft, Microsoft también te está dando entrada a los 200, recordemos, la línea amarilla es antes de que abra el premarker, ok, y puede aún bajar más cuando ya abra, ok, hay que tener mucho cuidado, mucha cautela, 2.44, no estaría nada mal, le vamos a PDD también, péndulo, también te está dando entrada, como lo podemos ver acá, 200 a los 115 dólares, no estaría nada mal también para entrar un poco, con cautela, siempre lo he dicho, con cautela, Apo, Apo, yo le esperaba los 124 para meter, ya, ya tocó, está tocando eso, los 124, mira, 123, Apo, si le vamos a entrar con todo, cuando abra ahora el mercado, ok, pero con cautela siempre, porque es probable que llegue a los 119, Apo, ok, cautela, cautela, pero esto es tremenda compañía, si metes tu dinero acá, no te preocupes, te puedes ir a dormir, déjalo por unos cuantos años, y verás cuánto retorno vas a tener, ok, para largo plazo, excelente, está también, Airbnb, que también te está dando entrada, este, recordemos, este es un IPO, que no sabemos hasta dónde va a llegar, ya casi llega, este precio salió al mercado los 120, 144, no está, 140, no estaría nada mal también, aunque se espera un poco de más corrección, porque lo que veo, es una tendencia bajista, pero para entrar, siempre hemos dicho, si ayer te metiste con un poco, hoy metes con un poco, si tu broker te permite hacer fracciones de acciones, excelente, mucho mejor, ok, podríamos entrar siempre con una cucharadita, una cucharadita, siempre, ok, NIO también te está dando entrada, NIO, a los, creo que NIO está, mira, a los 34, 31 dólares, va a abrir el mercado, pilas, porque NIO tiene también futuro, ok, NIO, 31 dólares, no estaría nada mal, ok, porque estas se van a recuperar muchachos, esta compañía que te estoy dando, se van a recuperar, Qualcomm también te está dando entrada, pero con cautela, ok, familia, siempre cuando nos metamos en algo, porque esto puede seguir, ojalá que corrijan, en el transcurso del día, mira, 124, premarca, allá cerramos 128, en este, a este precio me parece, estupendo, tú que no te has decidido a invertir, es, buen momento que lo hagas, porque hay muchas ofertas, allá afuera, hoy, muchísimas oportunidades, ok, Square está cayendo muchísimo, también, igual que, que Snowflake, también, mira, Square a los 204 dólares, está llegando, está tocando la 200, ya, es probable que la pase, también, si tiene buen punto, ok, para entrada, Snowflake, como les estaba diciendo, Snowflake, Snowflake pueda que siga cayendo, también, porque ya hizo, uff, Snowflake, pero lo que tiene Snowflake, es que, es como con Alibaba, por ejemplo, que se, que se rápido, se recuperan, ok, a los 184, aunque, podría seguir cayendo, aún más, ok, con cautela, Snowflake, con un poco de cautela, pero esta compañía, se recupera rápido, es lo que, lo que ha mostrado, atrás, es que se recupera muchísimo, ok, vamos a, a Bava, por ejemplo, Bava te está dando entrada, también, eh, mira, 100, 212, 212, eh, para entrar, yo sé que hay tensiones en China, pero Bava se recupera, y presenta Ernest, esta semana, también, así que, para meter una cucharada, para meter un poco, para especular, a los earnings, porque, Bava, Bava es tremenda compañía, ok, esto, esto, en el futuro, va a valer muchísimo, ok, eh, disculpen el sonido, es mi teléfono, que está avisando, que compañías están cayendo, aún más, así que, hoy, si hay grandes oportunidades, ahí habían oportunidades, hoy hay muchísimas más, ok, disculpen si, compañías se me quedan, porque son muchas, ok, son muchísimas, yo estoy, revisando las que son más, las que me interesan más, y son las más fuertes, ok, allá afuera, Google también, ya se está acercando también, a puntos de compra, aunque a este punto, ya tocando la 20, testeando la 20, mira, no, a esto le esperaría, más abajo, más abajo, maybe a los 200, 2250, por ahí, esperaría que caiera un poco, aunque, si, lo que hemos visto con Google, que cuando hay correcciones, ella casi no lo hace, por eso, Google, me encanta, esta compañía, porque, cuando hay grandes caídas, ella corrige, poco, lo hace poco, si tú te fijas, en las grandes caídas, que hemos tenido, si revisas el gráfico, ella no se ha corregido mucho, solo unos cuantos por ciento, dos, tres por ciento, no muchísimo, ok, por eso Google, a mí me encanta, tremenda compañía, ok, Palantir, Palantir presentó, números buenos ahora, presentó earnings, y está cayendo, por eso digo yo, compañías grandes, fuertes, que han presentado buenos números, las estoy yendo tan mal, mira esto, a dieciocho dólares, cerramos ayer, hoy está a dieciséis dólares, y podría seguir cayendo un poco más, podría llegar a los quince, catorce dólares, ok, cuidado, pero Palantir para largo plazo, excelente, ok, presentó buenos números hoy, y mira dónde está, por eso digo yo, en especulaciones, ahorita, hay que mantenerse alejado, ok, Opendor, más de ser Opendor, ayer vimos Opendor, recuerden, recuerden, esta tecnología para comprar casas, a través de aplicación, ok, mira Opendor a los catorce dólares, si ayer se miraba atractiva a los dieciséis, mira ahora a los catorce, noventa y uno, está, está, está excelente, ok, hay muchas, hay muchas muchachos, muchas oportunidades, que lo que va a hacer falta, es dinero, así te lo digo, lo que va a hacer falta, es dinero, pero siempre hemos dicho, cuando podemos sacar ganancia, saquémosla, ok, voy a poner el símbolo mejor, vamos a sacar ganancia, hay que sacarla, porque para estos momentos, ok, a los cinco dólares, miren, premarca es 5.68, 5.68, para mí me parece, para largo plazo, esto es para largo plazo, y esto no es para mañana, ni para el otro mes, muchachos, esto es para largo plazo, skill, te está dando entrada otra vez, skill, skill, vamos a revisar skill, videojuegos, mira 13 dólares, muchachos, para entrar, está excelente, pero para los que ya estamos adentro, esto nos está un poco preocupando, porque todas las compañías, toda tecnología, todo lo que es tecnología, se está viniendo, pique, son las compañías que más nos gustan, porque son las que más tienen futuro, me entiendes, para adelante, pero, Tencent, te está dando entrada, también Tencent, ayer te lo estaba dando, te está dando muchísimo, hoy, todas las compañías, están dando, muchísimas, muchísimas oportunidades, de compra, ok, Tencent a los 73 dólares, 73.92, por el momento, a este precio, no estaría nada mal, de aquí unos 3, 4 años, Tencent va a valer, quizás el doble, lo que estamos viendo ahorita, ok, moderna, vamos a ver moderna, ver moderna, eh, no, aquí esperaría un poco, moderna, esperaría un poco, vamos a revisar, Virgin Galactic, y la Virgin Galactic, está a punto, ahora números, cuando estábamos, por el mes de marzo, del año pasado, a los 14 dólares, hasta ahí estaba, en esos puntos, estaba el año, y el año pasado, y mira dónde está, esto es especulación, esto no se sabe nada, esto presentó Ernie, ahora no fueron nada buenos, por eso la acción, está cayendo, muchísimo también, aunque hubiera presentado, buenos Ernie, te aseguro que estaría, todavía aquí, como lo que le está pasando, Palantir también, ok, esto es especulación, esto es, no se sabe nada, no hay un producto a la venta, en lugar de generar ganancia, se está generando pérdidas, muchísimas pérdidas, de la compañía, porque está quemando dinero, para investigación, y desarrollo, ok, pero, para futuro, para especular, no estaría nada mal, ok, otra es Roku, está cayendo también mucho, Roku, Roku presentó, estupendos números, mira dónde está, a 2.84, antes de abrir el mercado, si, puedes meter ahí un poco, excelente, Uber, también te está dando entrada, Uber, Uber, tecnología, mira dónde está, a los 43 dólares, muchachos, mira esto, con Uber, pues hay que tener un poco cuidado, porque puedo que, la tendencia, ya la hizo bajista acá, pero, con un, pero Uber es tremenda compañía, para futuro, con Uber, yo no me preocupo, yo tengo bastante Uber, yo no me preocupo, porque se ha recuperado, también muchísimo, lo han demostrado, estas compañías lo han demostrado, que se van a levantar muchísimo, también tenemos, Disney, Disney también te está dando entrada, Disney también te está dando entrada, mira, esperaría un poco, un retroceso con Disney, pero si, hasta menos de 180, me parece bien, War Horse, otra que cayó muchísimo, 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 mira esto, ya los 7 dólares, muchísimo, está cayendo, Spotify, también está cayendo, revisen Spotify, revisen a Paypal, está cayendo muchísimo, también, hay muchísimas oportunidades, allá afuera muchachos, estas son las que estamos viendo, más atractivas, muchísimas, muchísimas oportunidades, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video, bye, bye.